¿Qué pasa con la interna del Partido Colorado? Pablo Perna, Francisco Merino, como aquellos que están representando a tratar de formar un ala alternativa al sector mayoritario del Partido Colorado que hoy es liderado por el senador Germán Coutinho y que es el sector de Vamosalto. Están tratando de organizarse junto con otros dirigentes como por ejemplo Miguel Férez y Daniel Galeazzi, además de los nombrados, para formar un ala alternativa y que se aspira a que siga sumándose gente que esté pensando en realizar un proyecto alternativo. Como han destacado en más de una oportunidad, no van en contra de nadie sino que van a favor de sumar para el crecimiento electoral del Partido Colorado con una propuesta distinta a la que ofrece en el sector de hoy Vamosalto. Esta es la interna del Partido Colorado, pero por otro lado han habido algunas afirmaciones muy fuertes como por ejemplo la que decía Pablo Perna en la jornada de ayer en Radio Arapey que él le pedía al senador Coutinho que no se victimice y que reconozca que el Partido Colorado incidió en la no victoria del Partido Nacional. Diciendo palabra más, palabra menos que si hoy Alviso no es intendente, la responsabilidad es del Partido Colorado, pasándole factura al senador Coutinho. O sea que si bien es una interna que se está moviendo, tiene también sus fuegos, sus fogoneos que la hacen un poco más interesante. Otro tema que tiene que ver con lo que está ocurriendo en la Junta Departamental, con la Comisión Integrada de Legislación y Reglamento y de Hacienda y Presupuesto, que están estudiando justamente el proyecto de presupuesto de la Intendencia Departamental. Han aparecido algunos comentarios desde la oposición que generan dudas y preocupación a los contribuyentes salteños. Ayer hablábamos con el ex intendente, en palabras cruzadas, el ex intendente Alejandro Novoa que participó de la elaboración del presupuesto y hablando concretamente de lo que preocupa que es la tasa de espectáculos públicos que termina fundamentando o consolidando un fondo de emergencia departamental. que básicamente se va a estar estudiando, se va a escuchar a todas las partes y es muy posible, nos decía luego, de que no se termine aplicando de acuerdo a la actualidad que estamos viviendo de pandemia. Porque, claro, la gente necesita trabajar y no se puede aplicar una tasa que puede llevar a perjudicar la fuente de trabajo que se pueda generar del sector cultural. De todas maneras, se está abierto, nos decía Novoa, a escuchar a todas las partes interesadas para ver qué va a pasar con esa tasa que, en definitiva, es una propuesta a considerar. Seguimos en primer plano.